El testimonio desgarrador de una mujer en Jujutla, en Morelos, que perdió a su madre y perdió a su hijita de dos años en medio del terremoto. Ella recuerda cómo mantuvo la esperanza de encontrarlas con vida hasta que se encontró con su casa en escombros. Agustín Olaiz está allí en Jujutla con más. Agustín. Así es, en estos panteones de Jujutla en el estado de Morelos hay 16 nuevas tumbas. Entre estas, la de la hija de Aleida y también la de su mamá, todos víctimas del sismo. A Aleida Romero nunca imaginó que esta sería la última vez que jugaría con su hija. ¡Ay, me dolió! Siempre andaban así. La pequeña Amor de Guadalupe estaba en casa con su abuela cuando todo se vino abajo. Venía haciendo oración de que Dios cuidara a mi mamá y a mi niña. Y mi casa es fuerte, mi casa es fuerte, mi casa no sé, no, 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 mi casa es fuerte. Pero al llegar, el miedo se transformó en la peor pesadilla de su vida. Toda la gente corría de un lado para otro. Abrí lo que quedó del portón y me metí. Me metí a la ventana, las busqué, les hablé. Después busqué por la parte de atrás, ya los vecinos empezaron a entrar conmigo. Tenían mucho miedo, la verdad. La pequeña de apenas dos años y su abuelita murieron durante el sismo que devastó el municipio de Jojutla en el estado de Morelos. ¡Qué amor, bravo! Ahí donde Aleida se aferra a estas imágenes porque son lo único que tiene. Mi madre está en el cielo con Dios, con mi niña, sí, y me la sigue cuidando. Amor de Guadalupe es una de las pocas niñas que fallecieron durante el sismo, que cobró la vida en total de 77 personas en Morelos. Mi reporte. Quien además de pedir apoyo, respondió a algunos ataques. También les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo, pues lloré, pero...